Hola amigas, en el vídeo de esta semana voy a hacer un cuadro para navidad. Lo voy a hacer con fieltro y silicona. Viene a ser como una especie de corona. Mirad, lo primero que he hecho lo voy a hacer en este fieltro rojo. He puesto el bastidor, lo he marcado todo alrededor para saber más o menos el círculo que tengo para poder poner las cosas. He sacado el patrón de este nacimiento con los reyes macos, una ovejita, de la aplicación Pinterest, que tenéis ahí cantidad de patrones y la verdad es que viene muy bien. Si queréis también lo podéis coser, pero en esta ocasión es simplemente una manualidad, ya que estoy empezando a poner toda la decoración de navidad y no me quiero complicar, porque yo quiero comentaros que para Instagram hago muchos vídeos cortitos, reels, que se llaman y hago pues muchos vídeos de estos. Para esta parte de aquí le quiero hacer como si fuese un camino, y entonces le voy a poner esta tela así, verde, con esto. Le he recortado un poquito así en pico y la voy a pegar. Lo voy a hacer así por encima, así. Voy a poner ese trozo de filtro desde tal que así, que semeja como un camino, este otro así, como si fuese que está todo nevado. Ahora le voy a pegar también un arbolito, todo en blanco, aquí. Voy a poner dos estrellas y le voy a poner así. Bueno, mirad qué bonito está quedando y ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta, recortar el sobrante. Y así lo voy a ir pegando todo alrededor. Voy a poner esta ramida que tengo así, de estas bolitas blancas, porque como el paisaje es así, más bien nevado, yo creo que le va a quedar muy bien. Mirad qué bonito está quedando, me encanta.